Hola muchachos, me llegó esta carta al Facebook en forma interna anoche y lo digo interno porque esto no apareció en ninguna red social y lo digo así abiertamente porque hay un grupo de varias creo que son mil y tantas personas de ese grupo que comparten información sería Juan Cisterna Araneda SOMR me imagino que es el general en retiro que es el presidente del cuerpo de SSOOMM Ejército de Chile esta carta creo que no es la primera vez que leo una carta similar a esto y es básicamente apoyar y respaldar al presidente de la república don Sebastián Piñera Echeñique que es una carta abierta textualmente con el debido respeto dice el presidente les adelanto un grupo de medidas a considerar en su nueva agenda y aquí hay algunas demandas que ellos van haciendo y las quiero compartir con ustedes para que podamos de cierta forma tener claro de lo que le estoy hablando si les interesa la carta lo pueden encontrar en el facebook noticias militares bueno al final les doy la página para que puedan entrar dentro de eso ellos dicen yo estuve haciendo prensa en los días previos al 10% que se fuera aprobado esa noche fue caótica en Santiago y también tuvimos el día siguiente que fue anoche también caótico dentro de eso dicen ellos las demandas producidas ante noche y anoche en Santiago y provincia son de carácter delectual concebidas organizadas por el marxismo y son delitos muy graves como tiene a las fuerzas armadas amarradas a la UFA para personas que no saben la UFA son militares solo de apoyo logístico y estratégico y nada más eso mismo sistema se aplica de cierta forma en el sur de Chile donde los militares se observan a lo lejos lo que tienen que actuar son carabineros y nada más eso es para que ustedes sepan por lo menos en ese contexto eso significa solamente apoyo logístico ellos dicen recomienda que envíe a las fuerzas armadas a los cuarteles a que se repongan y que le devuelvan todas las atribuciones legales que significa el tema de los militares en su misión ya que los cuales debieron estar siempre entrenadas y espere el estallido delectual 2.0 anunciado por la izquierda que seguramente se va a producir en septiembre y octubre ya continúa en cuanto a la inteligencia le indique cuando va a ser el día de que ordene el estado de sitio para todo el país y mande a las tropas de las fuerzas armadas a la calle con el pleno respaldo en este caso del gobierno de Sebastián Piñera ahí agregan ellos su entrenamiento de guerra les juro que en 24 horas recuperan el país en este tiempo debe ellos dicen cierre el congreso cierre las fronteras que los incitadores a la subversión no puedan huir como las ratas como aconteció en el año 1973 claro para que usted haga claro que para que usted haga eso debe asumir su gobierno con valentía y mucho liderazgo la carta prosigue entreguen el mando incluso a los jefes de plaza con todas las leyes para que hagan la tarea de ordenar y limpiar a Chile me suena como bueno se los dejo a ustedes los comentarios solamente le leo la carta después dice saquen a Espina de defensa y nombre a un general en retiro a cargo de esa cartera aquí el tema de el ministro Espina al parecer no tiene muy buenas relaciones con los ex militares en retiro incluso con los actuales ya por eso se pide eso saquen a Espina y nombre a un general en retiro después dice saquen a Blumen del interior también al de justicia y cierran el poder judicial nombren a otros generales en retiro a cargo de las carteras vacantes para que devuelvan las facultades a carabineros de Chile y a la PDI usted como jefe supremo arme un gabinete de guerra fuertes palabras ahora les aseguro que llegará el periodo de las elecciones presidenciales y parlamentarias con un país más tranquilo se supone que esto sería periódicos esto sería como un autogolpe me suena la sensación eso averigüe lo que significa COM que son todos los exmilitares en retiros no sé si esa carta será oficial de ellos ya por eso es grave lo que se dice por decreto modifique la CPR de Chile dejando afuera de la ley a socialistas comunistas frente amplio PPD para eso va a necesitar mucho liderazgo es decir pantalones pero será apoyado por la mayoría del país que desde hace tiempo está esperando su golpe de timón la merma económica dejado dejada por los parlamentarios más los miles de millones mal pagados en los exonerados y otros sinvergüenza que viven del impuesto que pagan los chilenos le darán los insumos necesarios para arreglar la situación económica y social del país tome con calma ordene una corte suprema con ministros y con en condiciones de aplicar justicia sin caer en la prevaricación todo por decreto de ley finalmente decrete libertad a los prisioneros del marxismo intruya investigaciones sumarias y administrativas a los alcaides y mandos de gendarmería tome el tiempo y limpie Chile de los corruptos el pueblo de Chile se lo va a agradecer los de la izquierda no van a poder sacarlo con un golpe de estado sin embargo usted va a recuperar la democracia que barren los corruptos va a enjuiciar a los jueces y va a completar un gobierno con un presidente que dejó de seguir a los dictadores y a los comunistas ahí está la carta ahora es el momento hice alertas y actas y cuente con nosotros Juan Cisterna Araneda COM en retiro presidente del cuerpo de CCOMM del ejército de Chile ahora la carta será verdad no sé se lo digo yo a ustedes ustedes son más expertos que yo porque esta carta me llegó en forma interna al grupo de noticias militares por eso quería mencionársela a ustedes ya se lo voy a voy a pasar para acá la página para que la puedan ver oficialmente ahí está la carta incluso puedo aumentar un poquito la imagen respecto a esto situación ahí está la carta oficialmente esa es la carta ya esa es la carta chicos carta abierta dice textualmente al presidente Piñera se está compartiendo por las redes sociales mañana a ver una polémica y la izquierda la sirena va a causar quienes quieren otro golpe de estados ahí está la carta esto me llegó en forma interna esto se ha ido compartiendo dentro de las redes sociales para que ustedes sepan no es un cuento mío no es un tema que le estoy mintiendo sino que le estoy diciendo lo que apareció ayer respecto a eso hay varios que ya están pidiendo lo digo sinceramente y eso no sé si es peligroso o incluso da temor incluso una concejala pidió que las fuerzas armadas se hicieran cargo de lo que está sucediendo en Chile lo otro que se cuestiona salió ayer en otro portal de prensa respecto a que el gobierno chileno estaría gobernado no por el presidente sino que estaría gobernado por el congreso también en ese mismo contexto ese diario ni me acuerdo el portal habló de un posible veto de la AFP del 10% si es así imagínense que si si el día anterior no se aprobaba el 10% se amenazó que el día siguiente iba a ser peor les dejo los comentarios abiertos a ustedes queridos este video porque como le dije anteriormente a mí me llegó por facebook que ahí está la carta yo no estoy mintiendo le estoy mostrando de cierta forma lo que se está diciendo es peligroso por un lado claro es para algunos es necesario para otros no y les dejo a ustedes las preguntas las consultas la reflexión porque esta carta más para mí es un tema de reflexión y un tema de decir bueno será así será verdad y no es la primera carta otra vez también se abrió la carta que también lo tengo en un blog respecto a esto mismo que había ya le habían dicho los generales en retiro lo que pensaba una carta abierta al presidente de la república respecto a esto mismo entonces no es raro que esta carta aparezca y la firman de cierta forma como le dije anteriormente Juan Cisterna Araneda son entre paréntesis R me imagino que es un general en retiro es peligroso si es preocupante o podríamos decir de cierta forma de que es solamente una carta más que no tiene mayor significado pero bueno eso depende de ustedes también el otro día el día después de las cuando se aprobó de cierta forma el 10% salió una carta a la fuerza aérea que pedía acuartalamiento grado 2 se empezó a publicar que los militares iban a salir de la calle bueno dijeron tanta cosa preocúpense cuando sea grado 3 no grado 2 normalmente el tema a nivel nacional por el tema de los desobedientes normal que han tenido y no respetan la cuarentena el personal de las fuerzas armadas se ha visto sobrepasada en temas de muy muy largas periodos de recuerdo ciudadano hay militares que han estado más de 50 días sin ver su familia hay militares que están 7 días de las semanas en la calle o sea cuando se habla de un acuartalamiento se habla la explicación que dio la fuerza aérea y que le creo fue recambio de personal recambio de apoyo logístico ¿por qué? porque hay personas hay militares y yo tengo amigos por eso lo sé tengo amigos de grupo BABE tengo grupo de amigos alfante marina que llevan 50 días 50 días imagínense si esas personas en 50 días no han visto su familia si no hay recambio imagínense el gasto mental psicológico que ellos tienen así que creo que la carta fue nivel 2 nada más que eso fue para un tema de recambio incluso se habló de civiles o que habían prestado servicio a las fuerzas armadas de apoyar toda la parte logística especialmente lo que sea secretaría incluso los que estaban en que estaban en retiro si podían apoyarlo ¿por qué? porque hay un cansancio lógico imagínense los pilotos de las fuerzas aéreas que vuelan los C-130 a Hércules trasladando gente a nivel nacional eso es brutal los Black Hawk volando todos los días los helicópteros todos los días no aquí ellos están fregados porque no es fácil reemplazar un piloto pero si es fácil reemplazar a lo mejor un ex militar que hizo servicio militar está en la casa y que puede ayudar de cierta forma para que los otros descansen le quería traer esta carta se lo dejo a de cierta forma a ustedes para que puedan decidir pensar decirme qué piensan ustedes es verdad o no es verdad yo la verdad las cosas no es la primera vez que veo este tipo de cartas ya lo digo sinceramente no ha salido mucho en las redes sociales incluso ayer en twitter parece que la estuve viendo pero como le dije anteriormente si le interesa la carta la pueden encontrar en el grupo que se llama se llama como siempre se me olvida el nombre se llama noticias ahí está noticias militares en américa latina ahí pueden ver la carta completa hacer sus reflexiones yo solamente les muestro de cierta forma lo que a mí me llegó en forma interna ahí está noticias militares tiene el loquito rojo para que sepan porque el otro es el canal de noticias que son cosas distintas es un grupo aparte les dejo los comentarios a ustedes que son más expertos que yo anoche conversando con una persona x le contaba esto me decía la sensación que a mí me da de que vamos mal no voy a decir el nombre de la persona fueron dos al final me decía la sensación que nos vamos mal vamos en peor o sea si no se hace tal cosa en chile hoy día se termina en violencia en saqueos en robos chile se ha convertido de cierta forma en un país en un país inseguro la excusa siempre va a ser algo me decía ese amigo mío la explicación van a ser muchas que algunos pueden decir que tienen hambre pero que de cierta forma son delincuentes que se aprovechan de una situación que es real pero se aprovechan de esa situación para robar la noche anterior saquearon el albis en santiago farmacias entre ellas el autor simi no hacerle publicidad intentaron saquear supermercados unimar creo que también dentro de santiago pero no alcanzaron pero si el albis lo saquearon que anoche por ejemplo una en valparaíso una copep de cierta forma también fue asaltada la gente estaba escondida dentro de las oficinas porque no pueden hacer nada entonces la carta tiene un sentido lógico por ese lado si podría tener pero le vuelvo a repetir esto me preocupa se lo dejo a ustedes a sus comentarios